Estructurando y vamos ya poco. Eso es lo que dentro de lo malo me deja un poco más tranquilo. Hay voluntad, tristemente no encontraron ni premio el día de hoy, ni premio la semana antepasada contra Necaxa, pero tenemos que seguir buscando, no tenemos de otra. Y en base a esa estructuración que vamos haciendo con los jugadores y también el trabajo que podamos ir realizando durante estos días, el equipo tiene que ir evolucionando como queremos, pero sobre todo ir evolucionando y metiendo resultados positivos que vayan consolidando ese crecimiento y sobre todo también la confianza. Si me permite una segunda, el desempeño del escano lo vemos muy desesperado a la hora de definir, a la hora de la última jugada, lo habíamos comentado profesor en anteriores ocasiones, que también baja mucho y se pierde una oportunidad porque el delantero está fuera de su posición. ¿Cómo ha sido esa evolución en estas semanas con Darío? No, he hablado no solo con Darío, porque habitualmente son jugadores que dentro de su mejor zona, que es el área, al alejarse cuesta mucho trabajo. Hoy en el segundo tiempo sobre todo tuvo una muy clara donde se barrió el defensa, tuvo más presencia con algunas pelotas que pasaron cruzadas. Eso es lo que necesitamos para Darío dentro de la elaboración, dentro de la construcción que se requiere colectivamente, pues es un jugador también importante que nos aporta en ese sentido. Pero más importante es donde él marca la diferencia que es en el área. Y hoy sí tuvo, aunque tuvo esa muy clara, también tuvo algunas pelotas que cruzaron en el área y que muchas veces, o en otros partidos, él ha tenido esa presencia para llegar a definir en esas situaciones. Entonces, es cuestión de seguir trabajando de lo que comentamos previamente, que él necesita gente que le lleve la pelota en mejores condiciones. Y ahí vamos de a poco encontrando esa opción para Darío. Gracias. Vamos con Karen Peña de IESPN, por favor. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Karen Peña para IESPN. Profe, preguntarte, ¿qué modificarías o qué puntos del parado técnico, del parado táctico, tomar más atención para el siguiente partido? ¿Qué te está gustando a lo mejor un poco más y qué rescatas, qué zona es la que rescatas de tu equipo esta noche y en lo que has visto, en lo que llevas al mando del equipo? Bueno, yo creo que lo que hay que ir destacando en este momento es que el equipo ya no es tan vulnerable como lo venía haciendo, recibiendo tantos goles, sobre todo en los últimos partidos. Eso generó mucha inseguridad, mucha desconfianza y les vamos dando los conceptos que ellos mismos, tanto individual como colectivamente, los hacen sentir mucho más seguros, más cómodos. Y a partir de ahí, a partir de esa situación, el equipo, por supuesto, tiene que ir mejorando en la línea de volantes, en la línea ofensiva. Ya hoy, en el segundo tiempo, también se generó un poco más de... Bueno, en el primer tiempo no fuimos claros, no tuvimos la pelota, en el segundo tiempo hubo un poco más de conexión ofensiva, incluso con algunos centros, llegadas que se tuvieron ahí. Entonces, paulatinamente hay que seguir trabajando ambas fases. La zona defensiva, que es en este momento lo que se tendría que destacar, y después los detalles ofensivos, que también nos falta mucho, pero que de a poco tenemos que ir dándole referencias a los muchachos, como las referencias que les vamos dando en defensa. Entonces, hay mucho trabajo por delante, es cierto. Quedan pocos partidos, pero yo creo que vamos a poder cerrar mucho mejor el torneo. Gracias. 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 Gracias.